Hola, ¿cómo están? Acá metiendo las patas en el barro, campaña electoral, queda cada vez menos ya de tiempo para que llegue la hora final, y el candidato con el que vamos a hablar hoy está yendo a eso, hacer campaña hacia caseros, arriba un auto, se llama Daniel Menéndez, en el barro ya lo conocen, él es líder de Somos Barrios de Pie, que es uno de los movimientos sociales más grandes, más movilizadores de la Argentina, es parte del gobierno, es funcionario, es candidato a diputado nacional por el partido Somos dentro del frente de todos. Daniel Menéndez, ¿cómo estás? Hola Edi, ¿cómo estás? Un gusto che, hablar contigo. El gusto es mío. Hoy me Daniel, el otro día leía una nota en Infobae de Andrés Clipan, que me parece que es un buen periodista, que estaba en Página 12, lo sigo y me parece un buen periodista, y él hacía un panorama de los movimientos sociales y decía que hay movimientos sociales más cristinistas y movimientos sociales más albertistas. ¿Eso es preciso o es un decir? No, me parece que es una de las tantas aristas con las que se puede graficar las distintas tendencias, perfiles, miradas que hay dentro de los movimientos populares. La verdad que se pueden hacer otros cruces también, no solo en relación con el perfil, la adhesión, la cercanía a determinado sector. Nosotros más que albertistas nos consideramos como un proyecto, una idea y una salida del país que tiene que ver con una identidad profundamente basada en el frente de todos como unidad, ¿no? Si querés, nosotros tanto en relación con el peronismo tradicional o con el peronismo moderado, con el peronismo que amplía el perfil de Cristina, que expresa Cristina, obviamente no somos constitutivos naturalmente de ese espacio por las contradicciones que generan nuestra base social, la urgencia de determinadas respuestas, la necesidad de dar una salida, que tiene que ver sin duda con una estabilidad y con un crecimiento, pero con respuestas importantes a problemas que son urgentes. Y obviamente con Cristina tuvimos un diálogo quizá muy de acuerdo con un conjunto de ideas que ella plantea, con planteos respecto de el tensionamiento y señalar a determinadas corporaciones, determinadas críticas a modelos de país que están asentados, obviamente, en lo que expresó Cambiemos y el fracaso de su gobierno, y en ese sentido coincidimos con que hay un modelo de país que allí anida y que es inviable en la Argentina, el rol de las corporaciones y de los sectores concentrados, una mirada latinoamericana. Quizá nosotros le incorporamos a ese ideario de Cristina un sujeto social que busca protagonismo y que el proceso político que realizamos durante quizá los primeros años de Néstor sí, pero los últimos años de Cristina, no hemos podido construir en esa etapa histórica una síntesis entre esas ideas y el sujeto social y una mirada quizá que nos complementa ese conjunto de ideas de Cristina, que es cierto protagonismo, participación popular, expresión del sector, que... Ahora, Daniel... Yo tengo una expectativa en que lo podamos construir una síntesis, ¿no? Ajá, pero hay alguna contradicción ahí, porque mi pregunta es, ¿sumó o restó el 17 de octubre, propiamente dicho, el domingo en Plaza de Mayo, con tantas críticas a Alberto, tanto protagonismo de Ebe de Bonafini, de Vudú, el episodio de las piedras de los familiares de los muertos por el COVID? O sea, mostró demasiada hilacha interna eso, ¿no? Yo creo que son cuestiones secundarias esas. Yo creo que se perdió una oportunidad. Si vos me decís a mí, yo hubiera deseado que el conjunto, el sector del frente de todos, acompañen a la CGT y a los movimientos populares en una movilización masiva que exprese la unidad con la paleta de colores que expresa el frente de todos diferenciada. Obviamente nadie quiere subsumir identidades ni subsumir procedencias, pero era una buena ocasión para mostrarnos juntos, como fue el acto de Chicago, ¿no? Cuando estuvo máximo de los movimientos populares con el presidente. Me parece que en ese sentido, realizar una movilización previa fue una mala decisión, porque podríamos haber construido un escenario mucho más potente. Dicho esto, también me parece que es parte, como te decía, de la paleta de colores. Hay un sector que se expresó el 17, un sector importante que se expresó el 18. Yo creo que nosotros tenemos que, y que esa es la tarea en este tiempo, reconstruir puentes, mucho más privilegiando los puntos en común que tenemos los distintos sectores, y que la unidad es la que nos permite, es condición absolutamente indispensable para tener un gobierno popular. Cualquiera de los sectores se equivocaría si una crisis del frente de todos deriva en una división. Así que en ese sentido, todo lo que sea juntarnos, a mí me parece mejor. Tampoco me parece tan tremendo que haya dos miradas de un suceso, porque expresa heterogeneidad, pluralidad y demás. Además, creo que hay que acelerar todos los esfuerzos para que eso pueda reconstruirse, una síntesis que obviamente, después del resultado de la PASO a todas luces, queda todavía sin duda, no digo en un escenario de crisis, pero sí con miradas más de facción que de unidad. ¿El 27 de octubre va a haber una marcha común para homenajear a Néstor Kirchner? Bueno, ese es un hecho que para nosotros puede ser una vuelta de página a lo que sucedió el 17 y 18, y que me parece que va en ese sentido. Va a haber una concentración multitudinaria frente al Centro Cultural Kirchner, y me parece que también va a ser una foto que sintetice el 17 y el 18 de octubre pasado. Por lo menos nuestra mirada en esta edición cristinista-albertista es del frente de todos, y trabajar en esta etapa en reconstruir los puentes y los lazos que los distintos sectores que constituimos del frente podamos reconstruir en una Argentina del futuro, y ese punto de unidad que significa la figura de Néstor nos pueda marcar ese horizonte. Antes de hablar de la CGT y el acercamiento de los movimientos sociales y la incorporación posible, y esas cosas, déjame que te pregunte qué te pareció la presencia del Papa en el coloquio de IDEA, tanto por la presencia en sí en un ámbito empresario, como por lo que dijo, el tema de los subsidios y los programas sociales, de no eternizarlos, etc. Bueno, ¿lo habrás escuchado o leído después? Me parece que Francisco está parado en una mirada casi en soledad en el mundo, crítico a un horizonte de desarrollo del capitalismo como modo de producción, en su faceta transnacional, financiera. Está muy claro las críticas, como decía, en un mundo ya donde primó una hegemonía de esa mirada, que las consecuencias sociales y las críticas profundas que realiza Francisco, parándose desde esas consecuencias sociales, la inmigración, la exclusión del mundo del trabajo, el afectar la casa común, la cuestión ambiental, obviamente las tensiones bélicas y demás, me parece que es una voz casi en soledad que separa desde una crítica a las grandes corporaciones y a una mirada de un capitalismo cada vez más, digamos, que genera cada vez más exclusión y casi como una crisis civilizatoria en poco tiempo, si esto no cambia. Me parece que está parado sobre un sujeto social, que son los trabajadores excluidos, que es un resguardo a las tensiones que genera el mundo en el que vivimos, me parece que desde ahí opina y que participa en esos foros, me parece que una figura de su legitimidad espiritual y política es importante en términos de mensaje, ¿no? El mensaje, como te decía, casi en soledad, como única voz crítica a cómo está organizándose el mundo. En términos de lo que dijo concretamente, estoy plenamente de acuerdo respecto del problema del subsidio ante la respuesta de la exclusión, en la Argentina y en el mundo hubo una reorganización del trabajo de la mano del neoliberalismo, que se apropió del avance tecnológico, expulsó mano de obra y capitalizó el avance tecnológico, apropiándose de la renta que generaba, produciendo riqueza con menos trabajadores. Hubo una respuesta que tiene que ver con subsidiar para que sobrevivan una masa enorme de trabajadores que eran excluidos a lo largo de todo el mundo, y la verdad que en la Argentina es evidente que eso llevó, por un lado, una crisis que tiene que ver con una crisis en términos de que fracasó como respuesta si pensamos en una sociedad armónica, con exclusión y demás, ¿no? Y después que pone sobre los trabajadores excluidos que sufrieron el proceso de exclusión del mercado de trabajo, achacar sobre sus hombros, que viven de arriba porque son subsidiados, y hay una exclusión concreta, espacial, laboral, social, y sobre eso que sufren esa exclusión, aparte, se los estigmatiza planteando que viven de arriba o que quieren subsidio. Parece que ahí la respuesta política introdujo una doble victimización sobre la exclusión. Y me parece que se para sobre lo que hacen los trabajadores excluidos, que es laburar, y me parece que la respuesta a la pobreza tiene que ser justamente mirar ese mundo, tal cual está dividido el sistema productivo en la Argentina, que son 6, 7 millones de trabajadores formales bajo convenio, y 4, 5 millones de trabajadores, que no puede ser la única política el acceso a un subsidio, sino que tiene que haber un desarrollo de lo que realizan, que son actividades productivas de distinta índole, con poca productividad, con mal salario, con sobreexplotación, en los márgenes del sistema productivo, y me parece que pone una agenda realista respecto del fracaso del subsidio y la agenda de la producción desde una economía alternativa que se fue construyendo en la Argentina. Al respecto de eso, Daniel, escucho cada vez con más frecuencia en público, porque hay declaraciones públicas en ese sentido, pero en off the record muchísimo más, que después que termine el ruido y la confrontación de discursos el 14 de noviembre, y esta es la hora de la verdad en las urnas, el 15 empieza el tiempo de la agenda del trabajo, la discusión sobre el tema del trabajo como parte de una agenda de temas esenciales para mirar a la Argentina hacia adelante. ¿Eso va a ser así? ¿Es una expresión de deseos? ¿Depende del resultado electoral? Bueno, el resultado electoral va a marcar mucho. Es decir, a nadie se le escapa que una derrota va a desandar un proceso muy complicado en la Argentina, una derrota similar a las PASO, por eso es tan importante construir un escenario de acompañamiento de nuestra gente, por eso el fervor y la búsqueda de construir fervor en la militancia, en los que tienen responsabilidad de gestión y son representantes y dirigentes políticos del espacio, están todos abocados a mejorar el resultado electoral. Me parece que si construimos una mayoría, o por lo menos construimos un escenario de mejora en el resultado electoral, nos va a permitir construir una agenda que tiene que ver con el trabajo, porque tiene que ver con dejar atrás la pandemia. Me parece que hay un dato ineludible de todo este tiempo, que es cómo nos destruyó la pandemia en términos de vidas, de postergación de proyectos y de destrucción del aparato productivo, o por lo menos de daño importante del aparato productivo, y que obviamente, fin de este año, y el año que viene, vamos a convivir con un escenario de crecimiento y de mejora en la económica, económica en la generación de trabajo, en la mejora de salarios, y en un repunte lógico de la actividad productiva, y por supuesto que todo eso va a ir de la mano de un lógico proceso de mejora en las condiciones de vida de nuestra gente, porque salimos de un infierno, obviamente. Pero están efectivamente tiradas esas líneas de búsqueda de consenso, o se los ve muy activos en esa dirección, incluso el propio coloquio de ideas, un ámbito de expresión, donde Masa, La Reta, El Papa, y algunas otras figuras de la empresa, de la política, del sindicalismo, plantearon este tema de que viene la agenda del trabajo, y eso es bastante conflictivo, sobre todo en el peronismo, porque eso muchos lo asocian con reforma laboral, o flexibilización laboral, y eso es un tema delicado, pero muy importante para poner sobre la mesa. Yo creo que va a tener que ver, sin duda, las características de la agenda del trabajo y del desarrollo productivo en la Argentina, con el proceso electoral y la construcción de los distintos bloques que van a disputar de cara al próximo 23, el modelo de país que está en disputa en la Argentina. A mí me parece que hay una agenda muy clara que sostiene el gobierno en la post-pateria, y que se hizo un enorme esfuerzo para sostener el esquema productivo en pie, con los REPRO, con los ATP, perdón, con distintos subsidios, creo que va a haber un impulso a la producción, obviamente el repunte no va a ser natural, va a ser apalancado por distintas políticas. Yo estoy convencido por lo que ha hecho el Macri, más allá de la discusión de la doble indemnización y de cuestiones coyunturales o de reforma laboral, me parece que obviamente sería un retroceso esas medidas en la perspectiva de crecimiento económico y de mejora de la situación, me parece que la reforma laboral es, si se quiere, el elemento menos importante en términos de construir y si se quiere, es un retroceso en algunos aspectos, depende de cómo se proponga, no es que no sea una discusión central, pero me parece que en muchos casos, o como se ha dicho, han dicho distintos dirigentes de nuestro espacio, la reforma laboral no tiene que ver con generar puestos de laburo, tiene que ver con una discusión de rentabilidad y de disputa entre el capital y el trabajo y entre un conjunto de derechos que son parte de la historia de nuestra clase obrera y me parece que hay otros variables que son más importantes a la hora de generar sin duda, no solo más importantes, si son las variables reales que tienen que impactar en la generación de trabajo, que es la ampliación del mercado interno, en la Argentina el dato más claro no tiene que ver con la reforma laboral en términos de impedimentos de despido y demás, sino que el salario se licuó de 580 dólares a 220 dólares desde el 2015 al 2021, parece que ese es el elemento que hoy traba cualquier proceso de recuperación económica cualquier posibilidad de pensar en inversiones y en acceso de negocios salvo que sean pequeños nichos que sean para producir y exportar pero si queremos construir un tejido productivo que nos permita consolidar un entramado productivo que esté asentado en el mercado interno con este nivel de deterioro en el salario me parece que es inviable y me parece que ese fue un golpe que han dado muy claramente el gobierno de Mauricio Macri el deterioro del poder adquisitivo del salario que después lo impactó la pandemia y me parece que la otra agenda tiene que ver con la reducción no solo del costo laboral en términos del poder adquisitivo del salario sino la reducción del costo laboral en función de los beneficios que existen a partir de una cantidad de luchas y de legislaciones que sostienen determinados derechos me parece que hay claramente dos agendas en cómo encaminar la Argentina que se viene en relación al trabajo y a la producción ¿la marcha del lunes es un anticipo del ingreso de los movimientos sociales a la CGT o falta está muy verde eso todavía? No, yo creo que eso ya está con los principales dirigentes de la central obrera es un hecho hace un tiempo que tanto la CGT como los movimientos populares procesamos la política social juntos es un hecho trascendente en términos de en términos de construir una respuesta a la fragmentación que señalaba antes de los trabajadores excluidos y los trabajadores bajo convenio me parece que así como la Argentina del trabajo excluido no tiene que ver con el subsidio sino tiene que ver con distintas actividades productivas y que a partir de ahí surge la UTEP como representación gremial no hay nada que divida en términos esenciales del trabajador a un trabajador bancario de a un trabajador de un taller textil autogestionado o de cartonero o de un vendedor ambulante lo que diferencia a un trabajador de SMAT de un neumático de un trabajador del reciclado o de la venta ambulante que está nucleado en la UTEP es lo mismo que lo puede diferenciar a un mecánico de un trabajador de la construcción es decir tiene que ver con la diferencia de la actividad pero no tiene que ver con ninguna otra diferencia por tanto construir todo eso en un mismo espacio de representación me parece que es central porque en definitiva lo que une a todo es que vive todo del trabajo y me parece que eso es construir un sujeto social que empieza a tener intereses comunes y que nos permita desde ahí apalancar una agenda que nos permita construir ese sujeto que es clave para las transformaciones o para consolidar gobiernos populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ahora con Cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono así de simple Cuenta DNI Banco Provincia Energizate en Jujuy Jujuy es energía viva Jujuy es energía viva ¿A ustedes le sumó o les restó integrar el gobierno? No ¿A qué te referís con sumar? si les agregó o les dio un valor agregado en la relación con la base social o la construcción del sujeto social como vos decís en términos más sociológicos o le generó situaciones de tensión inesperadas a partir de todo lo que se generó con la pandemia Nosotros creo que cumplimos un rol importante y estuvimos en un lugar que nos parece que en general ha sido acertado es decir que que ha habido todo un conjunto de militancia social que sostuvo políticas de gobierno que posibilitó avanzar en en que no se rompan en pedazos las comunidades durante la pandemia y estamos satisfechos con el rol en términos políticas de gobierno satisfechos dentro de las dificultades que implica la dificultad del momento ahora bien me parece que el gobierno en todo caso la experiencia política del frente de todo y la participación de los movimientos populares encuentra el elemento hegemónico de la pandemia y de gobernar en pandemia y me parece que ha sido un aporte del conjunto de la militancia social del conjunto de las políticas sociales que se implementaron y por supuesto tenemos la expectativa de salir en pie de este proceso electoral para construir una fuerza que nos permita avanzar en la agenda de la pospandemia y para nosotros seguimos entendiendo que hay que hay dos modelos de país expresados por dos ejes distintos de mirada integral del proceso económico de la Argentina social y de la agenda integral te diría de miradas que que justifican seguir fortaleciendo un camino te lo hago más claro te lo preguntaba porque en determinado momento Cristina tensó la cuerda del frente de todos y del gobierno particularmente hablando de los funcionarios que no funcionan Cristina tiene una influencia o la imagen por lo menos de Cristina tiene una influencia importante en los sectores populares o sea ese 30 y algo por ciento de los votos está asentado básicamente ahí no sé cómo repercutió eso en concreto incluso hacia las figuras de ustedes porque ustedes son funcionarios que están en los movimientos sociales y están en contacto con los barrios y con la militancia y con la sociedad me parece que no puedo obviamente estar en la cabeza de Cristina respecto al rol que ella considera que los movimientos sociales jugaron en este frente digamos sí sé de lo que yo entiendo que fue un aporte importante tanto en la gestión pública como en el aporte de 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 la tarea social de la militancia y de la fuerza organizada social que existe en los barrios y cómo sostuvo al gobierno cómo sostuvo a las comunidades y cómo fue digamos correa de transmisión para fortalecer la política la política pública me parece que que es muy difícil mirar otra cosa en la gestión que no sea lo que se hizo durante la pandemia y me parece que de cara a la post pandemia mejorando el resultado electoral y empezando a un horizonte de crecimiento se abre otra dinámica y otra agenda y seguramente un conjunto de desafíos que que bueno que tenemos la esperanza y la expectativa que nos encuentre con con una serie de medidas que mejoren la situación de los sectores populares termino con esta Daniel te las paso para acá el gobierno nacional el gobierno provincial y distintos estamentos estuvieron muy activos en la generación de medidas particularmente de derivación de fondos en algunos casos más directos hacia la hacia la sociedad la pregunta va en un doble sentido primero eso que en términos críticos algunos llaman el plan platita puede dar vuelta a los resultados de la elección y que deja para después una inversión tan grande yo la verdad que no tengo soy bastante escéptico de que esa de que esa realidad que se presenta sea una realidad concreta ¿no? es decir me parece que el deterioro ha sido tan grande y estamos tan atrás en términos de 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 las dificultades que nos significó la pandemia en los hogares por lo menos en los sectores populares en los trabajadores no veo con franqueza un una un proceso de de expansión del gasto como que a veces se presenta en los grandes medios y en algunos análisis de todos modos me parece que lo que se está haciendo en ese sentido es correcto que tiene que haber un proceso de aceleración del proceso de crecimiento de mejora nosotros tenemos una tarea que es sencilla ha habido 580 dólares de salario medio hoy 220 dólares ahí está una ecuación clara digamos que tenemos que resolver tenemos que resolver el proceso inflacionario y la mejora del poder adquisitivo del salario apalancado por el crecimiento de la inversión y el crecimiento de la producción me parece que hay un proceso de 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 mayor impulso porque no nos jugamos una pavada me parece que esta elección es crucial es una de las elecciones más importantes en el último tiempo en lo que implica digamos una vuelta atrás respecto de lo que dejamos en términos de política de macrismo y demás y me parece que es un desafío para volver a una agenda post pandemia que nos permita mejorar mejorar el ingreso mejorar la actividad y mejorar no veo si vos me decís un proceso de de quema de de presupuesto por todos lados veo que sigue siendo sí con un con un escucha y con una con una búsqueda de mejorar el poder adquisitivo del salario de ingresos con fortalecer el control de la inflación se está siendo muy responsable en cerrar un acuerdo con el FMI se está siendo muy responsable en el proceso de crecimiento que ya venía haciendo y me parece que hay un proceso natural de dejar atrás las restricciones y avanzar en una mayor actividad de que eso se empiece a notar más en la calle y en los y en los hogares de los trabajadores Daniel Menéndez una vez más gracias y dejame que vuelva a repetir que para mí siempre es un gusto encontrarme con vos y poder poder conversar porque estando en una situación tan tan caliente desde los movimientos sociales como el tuyo la verdad que aportan bastante a la conversación pública aceptan las críticas siempre tratan de buscarle una respuesta y de tratar de encontrar un punto de entendimiento y que la charla democrática sea racional así que un gusto y lo mejor para vos bueno muchas gracias para mí también es un honor te respeto mucho así que siempre es un gusto hablar contigo un abrazo grande un abrazo fuerte nos vemos Gracias por ver el video.